Amor, miradelo. Amor, miradelo. Amor, miradelo. ¿Qué es lo que Dios te bendiga? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hallo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ponny! 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 ¡Pon ¡Halo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ami. Allá, merba. Allá, galá, galá, shukre. Ami. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo hacer nada. ¿Puedo pedir? ¿Tú me pareces tan grande? ¿Apa, Ami? Todos me han perdido. ¿Quién dijo nada? Yo dije. ¿Quién me preguntaba? Yo dije a Dios. Solo una vez. Una vez Amman me ha visto a mi cara. En mi cara a alguien me ha visto. Y me pidió. ¡Afim, Afim! ¡Aj me la bendiga! ¡Señor, señor! ¡Dóctor se ha confirmado! ¡Ap mubarakban deije! ¡Meh papi! ¡Gracias! ¡Come on, mami, dearest! ¡Abi! ¿Quién soy yo? ¿Nome comprendre? ¿Abi? ¿Abi medias? ¿Tú, incluñes con barrio? ¡Abi, mi gheeried a spararse! ¡Abi, ti... ¡ radiante... Yo no! ¿Abi, ¿a對不對?! ¿Abi su... ¿O ¿qué carc więc le asegurando? ¿PROS Argentina? No, no me cuesta, no me cuesta, no me cuesta. Me cuesta, no me cuesta, no me cuesta. Me cuesta es sólo a Mourad Khan que no se... No me cuesta, no me cuesta. Si, el que se ha tenido con nosotros... No me cuesta, no me cuesta. Me cuesta es correcta. Ahí loco. y 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 No, no. Hazlo. Amni 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 are all and if ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Genius! ¡No! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video